Ahora no puedo, porque así siento que está todo ok Sigue hablando, anda diciendo, corazón negro Mi compañía se llama sombra, estoy bajo el sol Serás tan fea que los distintos desean soledad Ya no me interesa nada más que mi vida Solo me río, solo me encargo de mi propio ser Si bien yo tengo muchos problemas, problemas internos Yo te aviso, también aclaro y siempre volver El cuerpo frío no se calienta en el propio infierno Ya no me interesa nada más que mi vida Ya no me interesa nada más que mi vida No me interesa nada más que mi vida Ahora no puedo, porque así siento que está todo ok Sigue hablando, anda diciendo, corazón negro Anduve amando, anduve queriendo Contra un muro choque Será por eso que mi alma huye Por la libertad Sigue hablando Anduve queriendo Anduve queriendo Corazón negro ¡Gracias! Escog government No hay pues No hay pues No hay pues No hay Kun No hay pues No hay pues No hay pues Gracias por ver el video